José Guadalupe Cruz no es el técnico que más rápido ha sido cesado en los torneos cortos del fútbol mexicano. El profe fue despedido por Atlas al término de la reciente fecha 2 del clausura 2018, pero fue Carlos de los Cobos el que más pronto les colmó la paciencia a los directivos. Zelaya le dio las gracias al otrora mundialista en México 86 al finalizar la primera jornada del invierno 2001, pero en su caso no precisamente por un mal resultado, sino por tener diferencias con un dirigente. Tampoco Pepe Cruz es el único en ser cesado con dos partidos dirigidos, otros tres técnicos pasaron por la misma situación, también porque varios de los respectivos clubes atravesaban por un problema de descenso y el alto mando se puso nervioso a temprana hora. A Alfredo Tena no le salvó el puesto el ser ídolo de la afición del América, en la segunda fecha dejó el timón de las águilas en el invierno 2000. Por cierto, el capitán Furia también vivió otra experiencia similar en el clausura 2004, pero la directiva del Querétaro lo echó tras dirigir tres juegos. El uruguayo Carlos Miloc, quien ya falleció en febrero del año pasado, fue despedido por Tigres en el verano 2002. Y el argentino Carlos Babingtán dejó el león en el verano 2002. El anterior clausura 2017, en la Liga MX hubo nueve estrategas que no terminaron el torneo, pero ninguno se fue tan rápido como Pepe Cruz o de los Cobos.